Fiesta, fiesta patronal en honor a Santa Rosa de Lima, patrona del sector 13. Viernes 30 de agosto, en la loza deportiva del asentamiento humano, a Mauta, zona A, la cantinera y cervecera, la revelación 540 del emperador Chucho, junto a la reina de la cervecita, Flor, Flor Pineña, desde las 4 de la tarde, y exclusivos. Viernes 30 de agosto, en el asentamiento humano, a Mauta, zona A, invitan los mayordomos 2019, Sandralena Romaní Medina, Joel Henry Romaní Mendoza.